El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, como entidad que ofrece formación gratuita a cientos de cesarenses que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios para incentivar la productividad y oportunidades en la región en materia de empleo y emprendimiento, se prepara para reiniciar la atención presencial al público en el 2022, luego de que los protocolos de bioseguridad aplicados por pandemia limitar el aforo de visitantes. Entre las adecuaciones que se adelantan en el Complejo Regional y el Centro de Operación y Mantenimiento Minero, se destaca la ampliación de la Oficina de Agencia Pública de Empleo, Servicio Médico y adecuaciones en las oficinas y ambientes de formación para garantizar las medidas de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo de los aprendices, colaboradores y visitantes que lleguen a nuestras sedes. Desde la Dirección Regional del SENA-Cesar, seguimos trabajando arduamente para garantizar que los funcionarios, nuestros aprendices, los instructores y visitantes que se encuentren al interior de nuestras instalaciones, estén en un ambiente seguro, un ambiente que cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, garantizando de esta manera el desarrollo de los procesos de formación, de ferias, de encuentros, eventos y demás actividades que se puedan realizar bajo los lineamientos y protocolos expedidos por el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Según el lineamiento expedido por la Dirección Nacional del SENA, el pasado 18 de enero en la Circular 004 de 2022, para el retorno a la presencialidad, dadas las actuales condiciones sanitarias y la evolución de la pandemia en el servicio educativo, incluida la educación superior, continuarán préstandose de manera presencial y no exigirá límites de aforo. Frente al tema, el líder de seguridad y salud en el trabajo regional, César González Armenta, aseguró que en virtud del Decreto 1615 de 2021 y Circular Nacional 003 de 2022, se exigirá el carnet de vacunación en todos los eventos presenciales del SENA, de carácter público o privado, que implique asistencia masiva de personas, entre ellas actividades deportivas y culturales, para lo cual será de carácter obligatorio presentar el carnet de vacuna o certificado de la página mivacuna.cispro.gov.co, en el que se evidencie como mínimo dos dosis del esquema completo de vacuna, exceptuando los menores de 0 a 12 años. Finalmente, los nuevos alineamientos para el regreso a la presencialidad indican, para el caso de aprendices que deban realizar actividades de formación teórico-prácticas, no se exigirá carnet de vacunación, pero sí el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.